Hoy queremos a saldarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo, cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día noció Levanta que de mañana, mira que ya amaneció Vengan el aplauso, el aplauso para la Virgen de la Asociación Claro que sí compadre Claro que sí compadre, vamos a mandar unos saludotes para los hermanos Mejía Claro que sí compadre, que ya se encuentran de este lado Un saludo también para Hilario Venegas Vázquez, compadre también Miguel Santiago Hernández, claro que sí compadre Los tesoreros del presidente municipal Y por ahí me pidieron flor de camote No se llama así, se llama de esta manera Salga la verdad, compadre Salga la verdad, compadre Salga la verdad, compadre Y en mi intermosta andabas creciendo Como los cabos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande espermón Mañana un pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí El que te vio cara de caballo Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Un tema y comenta porque estoy yo aquí ¡Un grito! Por los temas de recuerdos Siento que traen el disco, mi arradito a ver si llega Y de mí te hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo, la he llegado Ah, para pláticas, compadre Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a penasar Falla un pasado, yo voy a tu casa Tu mamá me ordena una silla para mí Otra silla, compadre Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy yo aquí Otra silla, compadre Otra silla, compadre stenza, aplica Otra silla, compadre Recordad los ritmos negras Recordad lo siglo lector Graca, abaraza Si se acuerdan de esta El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyo A la sombra de un ladrón Juntaba cabellos de oro Donde sea el peino Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me quieras No es ninguna satisfacción De bonitos labios tienes labios con un de manzana Si tú me correspondieras yo los probaría mañana Y este otro verso se lo dedico a los hombres a todos los hombres Muy bonitos dientes tienes Dientes como de bandrín Yo me casaría contigo Primero por los seguidores Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clave Aplauso Venga el aplauso Hombre que veamos que estamos contentos Vámonos por rápidamente con un tema de película A ver que quiere mi maestro por aquí Ay mira mi compadre lo que me pidió Dice que después de un palenque le nació un hijo El hijo del palenque también Compadre Dios que está pidiendo Por los temas fuertes mi compadre Jimmy Por ahí ya sabe Échese un peguesito que quiere usted Aquí no hay bucano Ya estamos Vamos a recordar un tema precioso Familia Hernández un saludote Todo el mundo a bailar Los que están afuera Compren su boleto Porque esto se está poniendo A TOA Estos serán Los amigos Que venían de MAPI Que por no venir Se vieron que se robaron guanas de vid Ellos traigan los caballos Un oscuro y un juguero En los coro cargan ropa Y en el juguero el dinero También traigan maquinarios Con muy buena estrapería Para desclavar los reyes Y hacer los cambios de vida Martínez y a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Mermiquillo Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo es mi color Que si tú eres grande Y máquinas de vapor Música 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 Cálgame el santo Y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Recubrí ese matón azul blandito que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos No he vivido, vivido en los palenques, entre ferias y gallos de pelea Fue mi madre un gallero muy valiente y mi madre también con hermosa caponera Soy un hueso hijo de palenques y me llevo entre los barrios de pasillo A lo macho que pido yo a la gente que se muere en un palenque es amor En ese monte en la esquina Pinta roja que corre por mis venas Que se hizo para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito Tan tristeza es que me hagan como hasta un gallo vino Que el amor ese gallo es muy perdido Y también me gusta la bata Y también me gusta la bata Alguien dijo, tal vez con un papel Y cuando esto les enseñe de cuídense ¿Qué bien? Novie!